Estás conmigo Señor, estás conmigo, te siento cerca de mí y percibo tu presencia. Ahora sé que no estoy solo, porque tú me acompañas, y tú me elegiste desde la creación para estar aquí. Estoy aquí porque tú quieres que esté aquí. Tú me elegiste para estar en este pedazo de este planeta, en este pedazo de tiempo, y en la familia que me ha tocado estar. Te alabo Señor, te alabo y te bendigo aún en mi dolor. Si estás en este lugar, y vibra tu corazón, y sientes tristeza de ese pecador. Será fe que yo encontré, una voz de ternura, que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar. A esa voz de ángel, a esa voz de ángel que quiero amar. Donde andará, voy desde el lado. Y mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré, desvelado y sin amor. Será fe que yo encontré, una voz de ternura, que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar. Por el cielo busco mi estrella, a esa voz de ángel que quiero amar. Donde andará, voy desde el lado. Y mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré, desvelado y sin amor. Mi estrella, por tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desconvertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Hola, soy Luis Enrique Soy el chamelán de Miriam Felicidades Felicidades Hola, mi nombre es Enrique Soy el hermano de Miriam Que a veces se te falta algo Hola, soy Miriam Y si tienen tele Nos vemos Y si no, pues ni modos Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Mi regalo que no merecí Como si de arriba No crezcas más No crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Todo Oh 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 Oi Ooh Oh 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 En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nadie se avería Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Alemonas de luz Partículas de amor Y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love Love, love, love En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nadie se avería Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Alemonas de luz Partículas de amor Y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, 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 love ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo, en tu herida, nos acercamos a la casa de Dios para manifestar en nuestro amor, en nuestro cielo, manifestar en nuestra tierra, por el nombre de la vida, en nuestro cielo, en nuestro cielo, a Miriam y a Miguel de Pablo, los acompañamos con nuestra presencia en nuestro cielo. Que el Señor les produciera hoy y siempre que el cristiano es la voluntad del Señor. Les produciera a sus papás, a sus padrinos, a su familia, la gracia y la sabiduría para que nos estén produciendo en el camino de la vida. El Señor es de los entidades, y con los retiros, proclamación de la sabiduría, según mis ángulos, por la vida, en mi Señor. No somos a los que tienen necesidad del medio, sino a los enfermos. Yo he ponido un lugar de llamar a los ojos, sino a los secretarios. Y yo he ponido un lugar de llamar a los cielos. Y el Señor es de los ojos, sino a los defensores. Y el Señor es de los ojos, sino a los ojos, sino a los ojos. que recibiste a un tiempo y que obviamente, ¿recuerdas? Hoy es el acontecimiento de decirle gracias a Dios, pero con una conciencia. Ahora es algo que eres consciente de tu ser, de tu persona, de tu familia, de tus valores, persona que incepta a ti. Y estamos de acuerdo que la mejor manera de recibir a Dios y gracias a todo eso es la misa. La mejor manera de recibir a Dios y gracias es la misa. Por eso, ¿cuáles son los socios? Maestra. Maestra. ¿Nada más? ¿No? Eso, pero entonces tienes más opciones, porque entonces nada más en el mundo. ¿Cuáles son las otras opciones? Porque no tienes que seguir, porque ya no tienes que seguir. ¿Cuál es la otra opción? Psicóloga. ¿Psicóloga? Bien. ¿Otra? Bueno, son dos opciones. ¿Quién es tiempo para recibir? ¿Para qué es la energía? ¿Para qué hemos cruzado la vida a cada uno de nosotros? Dios ha elegido a una persona que sea rey, y Él todavía no sabe. Cuando el profeta Sanmuele va a decir, Te unjo con el aceite, te unjo con el aceite, porque Dios te ha escogido para ser rey y maestro de la sorpresa. Para Él, no sabe cuál es el que Dios lo ha elegido. Y va a ser el rey de su pueblo. La Biblia dice que entre los del pueblo de la paz, que Dios lo ha elegido. ¡Adiós! Amén. 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 Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que date mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti No siempre las cosas son como debieran ser No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces batear de home run Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño Y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso Nunca los ojos quisiera volver a ver Soñando Así es como quiero vivir Viajando Viajando en la noche, en la oscuridad Tú eres Que escape de la realidad Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño Y de ese sueño Nunca quiero despertar No quiero No quiero Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñado Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, ya nunca quiero dejar de soñar ¿Qué importa que el mundo deje de rodar? ¿Qué más da? Contigo me pienso escapar de la realidad Y nunca, ya nunca quiero regresar jamás ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No! ¡Suscríbete! Comienza a llegar la noche ya Es viernes hoy, contenta está Está esperando a todos sus amigos Ir a esa pista a bailar Ella va, tan feliz Y al llegar, al ir entrando empieza a deslumbrar Entra a bailar, todo mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de cantar Hasta también su forma de reír La niña de las cruces bailando, bailando Se observa su manera de bailar Es diferente a las demás Por eso siempre gusta esa niña En especial, en su canción Baila a bailar, rock and roll Y al cantar, escúchala y te deslumbrar Entra a bailar, rock and roll Entra a bailar, todo mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de bailar Su forma de bailar, su forma de cantar Hasta también su forma de reír La niña de la silencio Bailando, bailando, ella tiene una ilusión muy grande, una estrella quiere ser De todos sus amigos es la reina y la consentida también Entra a bailar, todo el mundo la ve, pues ella siempre baila sin pasión Su forma de bailar, su forma de cantar, está también su forma de reír La niña de las trenzas bailando, bailando está Entra a bailar, todo el mundo la ve, pues ella siempre baila sin pasión Su forma de bailar, su forma de cantar, está también su forma de reír La niña de las trenzas bailando, bailando está La niña de las trenzas, la niña de las trenzas bailando, bailando está La niña de las trenzas bailando, bailando está La subiendo en esquina, siempre por un amor, siempre por una niña que te arrojó su corazón Casi que me caminas, con un paso de acudor Sabe que en tu recuerdo de ayer, que te encontró El recuerdo de ayer, que ella lo abandonó, lo encontró cuando lo amaba con otro bebé se marchó Y se marchó, para no volver a amar, su corazón, por cielo, tierra y mar No la encontró No la encontró, vino para no volver a amar, su corazón, por cielo, tierra y mar No la encontró, vino para no volver a amar, su corazón, por cielo, tierra y mar No la encontró, vino para no volver a amar, su corazón, por cielo, tierra y mar No la encontró, vino para no volver a amar, su corazón, por cielo, tierra y mar No la encontró, vino para no volver a amar, su corazón, por cielo, tierra y mar No la encontró, vino para no volver a amar, su corazón, por cielo, tierra y mar ¡Vamos! 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 y 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 esta es Tercera llamada ¿Listos chicos? Esos aplausos fuertes para Miriam Esos aplausos fuertes para Miriam ¿Listos chicos? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esos aplausos, recuerdes! ¡Gracias! 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 Más sueltes y un aplauso para mi y a mi familia. Continuamos con el señor Luis Díaz Torres y la señora Mariana Vázquez García. Pedimos la presencia del señor Héctor Mendieta Valdés y la señora Josefina Lava Romero. Pedimos la presencia del señor Vicente Romero Altamirano y la señora Mantea Gutiérrez González. Aplausos para los abuelos por todos. Continuamos con el señor Salvador Romero Gutiérrez y la señora Angélica Romero Gutiérrez. Aplausos. Prendimos la presencia del señor Luis Valdés Morales. La licencia de la señora Reina Morales Serrano y el señor Celedorio Jiménez El señor Celedorio Jiménez Y para cerrar este mal nuevamente la presencia del señor Vicente Romero Gutiérrez Y para cerrar este mal nuevamente la presencia del señor Vicente Romero Gutiérrez Y para cerrar este mal nuevamente la presencia del señor Vicente Romero Gutiérrez La licencia del señor Vicente Romero Gutiérrez La licencia del señor Vicente Romero Gutiérrez La licencia del señor Vicente Romeroll La licencia del señor Vicente Romero Gutiérrez Un bandera, que enrique lo ve. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 De parte de Miriam y de la comunidad de Rodolfo Morales, muchísimas gracias por su apoyo, chicos, para los ensayos de dos meses. ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Ángel! Y así es como Miriam, agradezco la reacción. Para esta primera parte te preparo con mucho cariño para todos ustedes juntos un corte de chandelanes. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y les damos unos minutos para cambiarse y continuar con las siguientes sorpresas que Miriam y sus corte de chandelanes prepararon para todos ustedes. ¡Fuerza los apuestas! Porten los aplausos para Miriam y sus chandelanes... Preguntan los aplausos fuertes para Miriam y sus chandelanes... No me morré, no sé por qué, tú me no sé en el amor Hoy si estás lleno, ya si te extraño, aunque sé que el día te voy a olvidar No lo romano, es complicado, lo que hicimos me voy a recordar Cuando me ha dado por estar listo me lo saste, como he dado canciones de una buena lucha No me morré, no sé por qué, tú me no sé, como he dado canciones de una buena lucha No me morré, no sé por qué, tú me no sé, como he dado canciones de una buena lucha No me morré, no sé por qué, tú me no sé, como he dado canciones de una buena lucha No me morré, no sé por qué, tú me no sé, como he dado canciones de una buena lucha No me morré, no sé por qué, tú me no sé, como he dado canciones de una buena lucha No sé por qué, tú me no sé, como he dado canciones de una buena lucha ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Vamos y vamos a ver! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y a todas horas, mi amorcito, estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco y a no ser de ti Que la sangre de mi alma, de mi vida entera Si te lo digo, soy borracho en pena Y ahora con el reto de amor es algo muy bonito Y ahora con el reto de amor es algo muy bonito Mi corazón volviste loco y a no ser de ti Ahora con el reto de amor es algo muy bonito Y ahora con el reto de amor es algo muy bonito ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Chiqui Tibón Arábimos va! ¡Chiqui Tibón Arábimos va! ¡Araigo! ¡Araigo Alabimos va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cara, cara! ¡Un viernes abrazo a mi hijo! ¡Unavita la verdadera gente que se acaba! ¡Unavita la verdadera gente que se acaba! ¡Ya un fin de semana que se ha dejado de hablar en este programa! ¡Muchas gracias a mi hijo! ¡Ahúdiremos ya avanzando! ¡Sigue avanzando, bonito! ¡Queremos que el estreno de hoy! ¡Sí sabe manejar! Si le vienen su licencia Si se han manejado mucho Exactamente Que se suba 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 Fuerte la base Este duro A o a Esto se suba Mi han puesto un libro de sonido del listador Ya se subió Ya se subió No me chocas ¡Gracias! 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 Catita sin palabras Se enamora una mujer ¡Gracias! 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 Hoy el sol se escondió y no quiso salir Te vio despertar y le dio miedo de morir Abriste los ojos y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece tu lindura Cualquier constelación se pone insegura Tu belleza huele a mañana Y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia, son magos Los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste Tú a los árboles le nacieron frutas Naranja dulce, siembra de querube Como el sol tenía miedo se escondió en una nube Hoy el sol no hace falta, está en receso La vitamina de melada, tú con un beso La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Eres un verso en reversa Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima Bajando por la sierra, la tierra ya no gira Tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos Ya no se pelean hoy Las gallinas mojen y las vacas cacarean Cacarean las lombrices y los peces Pescan los anzuelos, se vuela por el mar Y se navega por el cielo Crecen flores en la arena Cae lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto Y ese sueño es seguro y así se reproduce Y la inocencia por fin no se esconde de las luces La escasez de comida se vuelve deliciosa Porque tenemos la barriga llena de mariposas La galaxia revela su comarca escondida Y en la tierra parece que comienza la vida La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos En la academia militar enseñan medicina Y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Gracias a ti y a tus ojos Gracias a ti y a tus ojos